Hola, ¿qué tal? Soy Samuel y hoy les voy a presentar una solución innovadora que puede transformar completamente la forma en que operan las empresas de taxis y transporte ejecutivo. Les hablo de Guillermo Ruiz, un desarrollador especializado en la creación de aplicaciones con geolocalización similares a las plataformas más grandes del mercado como Uber, Didi, Cabify e Indriver. Guillermo no solo tiene experiencia como desarrollador, también ha sido conductor y repartidor en esas mismas plataformas, lo que le da una visión única sobre lo que realmente se necesita tanto para los conductores como para los pasajeros. Ahora, él ofrece soluciones personalizadas para empresas de transporte que buscan optimizar sus operaciones con aplicaciones móviles. ¿Qué ofrece Guillermo Ruiz? Guillermo crea aplicaciones a medida usando herramientas no-code, lo que le permite entregar resultados rápidos, eficientes y a un costo accesible. Estas son algunas de las características clave de sus soluciones. Geolocalización en tiempo real. Los pasajeros pueden ver la ubicación de los vehículos cercanos y los conductores pueden seguir la posición del pasajero. Reserva de viajes. Los usuarios pueden solicitar servicios al instante o programar viajes para un momento posterior. Asignación automática de vehículos. El sistema asigna el conductor más cercano disponible. Seguimiento del viaje. Tanto los pasajeros como la empresa pueden monitorear el trayecto en tiempo real. Notificaciones automáticas. Avisos cuando el conductor está cerca, al comenzar y al finalizar el viaje. Métodos de pago integrados. Pagos con tarjeta de crédito, débito o efectivo. Todos gestionados de forma segura. Sistema de calificaciones. Mejora la calidad del servicio con evaluaciones de pasajeros y conductores. Panel de control empresarial. Herramientas avanzadas para que las empresas gestionen sus conductores, vehículos y vean reportes detallados. ¿Cuáles son los beneficios para las empresas? Operaciones optimizadas. Mejora la eficiencia de la asignación de viajes. Reduciendo tiempos de espera. Mayor satisfacción del cliente. Ofrece una experiencia fácil y rápida, que tus clientes agradecerán. Control sobre la flota. Todo bajo control con un panel de administración intuitivo y potente. Reducción de costos. El uso de plataformas no-code reduce significativamente los costos y tiempos de desarrollo. ¿Cómo trabaja Guillermo? Escucha tus necesidades. Primero, Guillermo se reunirá contigo para entender exactamente qué necesita tu empresa. Desarrollo a medida. Con herramientas no-code como Bubble o Adalo, Guillermo creará una aplicación totalmente personalizada. Pruebas y ajustes. Se realizarán pruebas para asegurarse de que la aplicación funcione perfectamente. Implementación y capacitación. Guillermo te entregará la aplicación y capacitará a tu equipo para que la use con facilidad. Soporte continuo. No te preocupes. Guillermo estará disponible para hacer ajustes o mejoras en el futuro. ¿En cuánto tiempo lo tendrás? En tan solo 3 a 6 semanas. Dependiendo de las personalizaciones que necesites, tendrás tu aplicación lista para empezar a transformar tu negocio. Si eres una empresa de taxis o transporte ejecutivo y estás buscando una forma eficiente y accesible de modernizar tus operaciones, no busques más. Guillermo Ruiz es tu aliado perfecto para desarrollar la aplicación que tu empresa necesita. Para más información, visita guillermoruizbebo.com.mx o contáctalo directamente para comenzar a trabajar en tu proyecto. Al WhatsApp 461-177-4666.